Comunitarios del paraje La Ceiba de los Pájaros en el municipio de Villarriba encontraron el cadáver de un nacional haitiano, el cual estaba desaparecido desde el pasado domingo. Los familiares del oxiso lo identificaron solo como Gazón, de 38 años de edad. Estaba con un compañero, el compañero se fue acostado, se lo dejó en la bala, de viento, con un grupo de brindicanos que están ahí, pero él solo, como los haitianos, pero estaba en la bala con él. Después el hombre, el compañero, viene levantado, viene a buscar a él para que vaya a la botana. Cuando llegué a la bala, estaba preguntado por la cantina, dije, ¿dónde está el hombre que estaba viviendo en esta bala? Dice la muchacha que estaba viviendo en la cantina, tengo una fronca, me la veis en la verja de Río, si no te ve, te no encuentras. El hombre, cansado de buscar, abajo del río, y todo el parte, abajo del plátano, abajo del calcao, no lo ha encontrado. Según las informaciones arrojadas en el examen médico legista, la muerte se debió a asfixia por ahogamiento. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional. ¡Suscríbete al canal!